...a la recta opuesta para llegar a la curva final y luego la recta principal para la victoria del piloto Carlos Muñoz señoras y señores, ojalá no vaya a pasar nada mi querido Rubencho en estas últimas dos curvas que nos quedan viene Carlos Muñoz recta opuesta, Saavedra perseguido por Esteban Guerrieri que lo quiere atacar con todo viene el piloto Carlos Muñoz, quiere echar la carne en el asador, el piloto Guerrieri no va a pasar nada señoras y señores va a pasar Muñoz en este momento sobre la recta principal va a ganar el piloto Muñoz viene Muñoz, bandera a cuadros, bandera a cuadros, bandera a cuadros, cruza, 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 cruza ganador el piloto Carlos Muñoz ganador el piloto Carlos Muñoz señoras y señores, ya pasa el piloto Saavedra segundo cruza también el piloto Esteban Guerrieri tercero, se completa el pódium de la carrera en el montón lo ha ganado el bogotano Carlos Muñoz, su coequipero Sebastián Saavedra con diferencia de 8.3 al final y le estaba llenando los espejos Esteban Guerrieri en un momento dado con 13.1 llega el argentino líder del campeonato, cuarto Oliver Webb, quinto Peter Dempsey, sexto Tristón que en la final superó al Tigrillo Yacamán, al caleño, octavo Carbone, el brasileño, noveno Juan Pablo García salvo una posición mi estimado Ángel, su, digamos los compadres mexicanos, décimo Estela y once Jorge Concal correcto, una alegría para el pueblo colombiano en este momento haciendo el uno, dos, sus dos pilotos de la Indy Light el piloto Carlos Muñoz y Sebastián Saavedra, ha sido una alegría señoras y señores llevarles a ustedes estas emociones de la competencia de la Indy Light en el montón, mi querido Ángel, una pausa y ya estaremos regresando con el conteo de la puntuación para el campeonato y ya la parte final de esta transmisión Gracias por ver el video